Dicen que lo que no mata engorda. O era lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que sea, pero aquí estoy, vivo y gorda ahí. No tenía muy claro si hacer este vídeo o no porque realmente no sé si tengo que dar algún tipo de explicación de por qué estoy haciendo esto, pero he decidido hacerlo. Y he querido hacer este vídeo jugando al limbo porque, bueno, creo que se entiende, ¿no? Y antes de que la gente se ponga nerviosa, tanto los que quieren que vuelva como los que no, esto no es un regreso. No, no es un regreso. Pudiera parecerlo, pero no lo es. Bueno, os veo que todos sabéis, o la gran mayoría sabéis, que me fui hace dos meses para cuidar mi salud mental. Ya sabéis, esa cosa que a algunas personas les da igual romper y llevarte al límite. Pues por eso me fui. En aquel momento fue lo que yo consideré que era mejor para mí, y aún sigo pensando que fue la mejor decisión. Pero, siempre hay un pero, evidentemente. El lunes fui a hacer la partitura diaria y sonaba la canción que me hizo no querer dejar Sky, como mostré en el vídeo anterior. El caso es que al igual que ese día decidí que no dejaría de jugar a un juego que me gusta, pues también decidí que no dejaría de hacer algo que me gusta. Pero, como no tiene que haber un pero siempre, quiero que las cosas sean diferentes. Y para explicarlo nos vamos a ir a los inicios. Yo empecé a subir vídeos de Sky de lugares ocultos en este canal solo para guardarlos para mí. Solamente con esa intención. Guardarlos por si algún día quitaban esos lugares ocultos, tener guardado algo que desapareció. Nunca tuve intención de crear contenido para otra gente, tampoco de crecer. Solo quería usar este canal como una especie de almacén. Y si alguien se encontraba los vídeos y los disfrutaba, pues oye, muy bien. Cuando hice el vídeo de qué pasas y bloqueas a alguien, lo hice por mera curiosidad, porque no había nadie que lo hubiese hecho antes. Entonces dije, bueno, pues si no lo hay, pues lo hago yo. Y ese fue el único vídeo que hice en ese momento para compartir con las demás personas. Hice la tontería de croqueta y de alguna manera a la gente le gustó. Y bueno, hasta aquí, hasta el día de hoy. Aunque después con el tiempo dejé de hacer lugares ocultos y me centré más en crear historias y hablar del lore de Sky porque empecé a crear vídeos para otros. En ese momento sí que deseaba crear vídeos para otros y no tanto para mí. Y además que buscar lugares ocultos ya no me emocionaba tanto como antes. Pues quiero volver a los orígenes de todo esto. Crear cosas solo para mí, no para los demás. Que esto sea una especie de almacén de mis partidas o de cosas de juegos que me gustan y ya no un canal de creador de contenido. Normalmente yo ya no me consideraba creador de contenido porque mis vídeos son una mierda, no una chusta. Pero eso, que prefiero quitarme la etiqueta de creador de contenido. ¿Qué significa eso? Pues que puede que ya no haya vídeos tan a menudo, que los juegos que juegue ya no estén en modo serie como los de Zelda, sino que solo suba uno o dos vídeos de las partes que más me gustaron o que algunos vídeos ni siquiera tengan voz, que la edición sea más simple o que pueda estar un mes sin subir absolutamente nada. Haré lo que me apetezca cuando me apetezca y si durante una temporada no me apetece hacer nada, pues no haré nada. Pero como a mí me gusta jugar a videojuegos, posiblemente haya algún vídeo al mes, pero ya no será como antes. Y evidentemente no voy a dejar de jugar a Sky, no voy a dejar de grabar Sky, pero seguramente no haya tantos vídeos de Sky como había hasta ahora. Terminaré el Zelda Breath of the Wild como parte de la serie para que quede igual que las demás y el resto ya serán diferentes. Posiblemente termine también la serie de directos de las temporadas pasadas de Sky con el goday alternativo, o quizás no. Ya veremos. Es algo que estoy pensando May de momento, posiblemente lo haga, posiblemente no. De momento va a ser algo que voy a dejar ahí en el aire y si algún día decido hacerlo, pues lo hago y si no, pues no lo hago, evidentemente. Lo que me ha quedado claro es que esforzarse, al menos sin mi opinión no ofensiva ni de odio, esforzarse no vale la pena. Porque te estás esforzando mucho, logras algo y después, por cuatro tonterías que dice un tonto de internet, se monta un show terrible y se te va todo a la mierda. Por si no quedaba claro, el tonto de internet soy yo. Podría decir un montón de cosas sobre este tema, pero mejor me las guardo, porque como creador de contenido no se me permite dar mi opinión. Aunque, si ya no soy creador de contenido, podría decir lo que quiera, ¿no? Bueno, da igual. También va a cambiar otra cosa y es que Espacio Compartido, mi sección de entrevistas para la que estuve preparando mi casa en Sky para hacerlas allí, evidentemente se cancela. Espacio Compartido nació con la idea de ser un podcast, pero como me cuesta socializar, pensé que era buena idea entrevistar a creadores de Sky para conocerlos mejor y así, si algún día quería hablar de algún tema en el podcast, podría invitar a algunas de las personas a las que entrevisté antes. Esa era la idea y la verdad es que me gustaba hacerla, me ayudaba a conocer a otras personas que hacían lo mismo que yo, pero ya no se puede hacer más. A ver, ¿debo ser la persona más odiada de Sky hispano o de Sky mundial? Vete tú a saber. Que ojo, realmente no me importa que me odien, la verdad, porque yo también me odio a veces. Pero el caso es, ¿qué creador de Sky va a querer venir a mi canal y que su reputación se manche por haber colaborado con el loco esquizofrénico español que tanto odio generó en todo Sky? Evidentemente, nadie. Y oye, me parece perfecto porque al final cada uno tiene que mirar por lo suyo y si algo te perjudica no lo hagas. Tampoco me preocupa eso, la verdad, solo explico por qué ya no lo haré más. Y en parte creo que es mejor. Si ningún Skytuber o Skytoker o Sky lo que sea quiere venir, ya no lo tengo que poner en una situación incómoda. Y lo mejor, yo tampoco tengo que colaborar con nadie. Aunque bueno, nadie querría, no, pero bueno, no tengo por qué hacerlo. Así que si lo piensas bien, son todo ventajas para ambos lados, ¿no? O sea, es perfecto esto. Y evidentemente, como el canal ya no va a ser tan activo, no tendrá ni membresías ni donaciones activadas. Es una lástima porque a mí me gustaban los emotes del gato y yo los usaba todo el tiempo, pero bueno, tampoco es que sea tan importante. Y tampoco me afecta no tener las donaciones activadas porque yo no vivía de YouTube. Tengo mi trabajo fuera, pero claro, si podía ganar algo, pues oye, tonto no soy. Pero tampoco soy un aprovechado, por eso no las vuelvo a activar. Así que si de alguna manera querías apoyar mi canal, en vez de hacerlo, apoya a personas o a canales que realmente quieren vivir de crear contenido. O personas que se lo merezcan mucho más que yo. Que seguramente hay un montón. Y para finalizar, quiero añadir una cosa. Y es que me gustaría disculparme con la persona que en el último directo del canal le escribió en el chat y yo le hablé feo porque se dedicó a soltar mierda sobre mí en los vídeos de JP y cuando me envió un correo pidiéndome perdón, yo lo rechacé en directo. Y realmente siento que me comporté como un idiota. La verdad que me comporté un poco estúpido. En mi defensa podría decir que estaba alterado porque estaba dejando atrás tres años de trabajo, que iba a dejar el juego que me gustaba tanto y que estaba siendo odiado por medio Sky. Pero eso no justifica comportarse como un idiota. Así que al final hablé con esta persona, le pedí disculpas, esa persona también me pidió disculpas a mí y está todo bien. Al menos por mi parte está todo bien. Y aunque no tiene nada que ver con este vídeo, podría añadir un montón de cosas sobre el tema que estuvo en torno a mi alrededor, de cómo yo me sentí en todo ese tiempo, de lo que yo realmente pensaba de todo esto, de por qué dije lo que dije y lo que realmente dije. No lo que la gente dice que dije, sino lo que realmente dije. Y al igual que en aquella época cuando yo intenté decir cosas y quería explicarme y decir algunas cosas, nadie me quiso escuchar. Actualmente nadie tampoco me va a querer escuchar, así que me ahorro todo lo que tengo que decir. Yo realmente tengo la conciencia tranquila y es lo que me importa. Y sé que en algún momento la gente hablará de mí otra vez, pero sea lo que sea que se hable, será todo inventado. Yo no estoy en ningún grupo de Facebook, en ningún grupo de Discord y en ningún grupo de nada. Cuando hice el último directo del canal me salí de todos los grupos excepto del Discord oficial de Sky. Es el único grupo en el que estoy. Tampoco respondo mensajes privados, aunque eso ya nunca lo hice, pero bueno, no respondo mensajes privados y no agrego a nadie a Sky. Así que cualquier cosa que se diga de mí es puro invento. Y por último, a pesar de que no estaba haciendo nada públicamente, a mí me gusta grabar, me gusta editar y me gusta, pues eso, como dije antes, guardar las cosas para verlas yo en algún momento. Así que aunque estaban en oculto, yo he seguido subiendo vídeos al canal. Solo dos, pero bueno, subiendo vídeos. Uno de ellos sin querer lo puse público y tuve que ponerlo rápido en oculto y creo que alguien lo vio porque me comentó. Y el otro vídeo se lo enseñé solamente a mis amigos, que es el típico vídeo que hago en días de travesuras. Ahora estarán públicos los dos. Y para finalizar, 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 si no te gustan mis vídeos y no quieres ver mis vídeos a pesar de que yo no haya regresado del todo, pero no quieres ver mis vídeos nunca más, puedes de suscribirte de mi canal y no te aparecerán nunca más mis vídeos. Y si aún así te aparecen como vídeos recomendados y te da un jamacucu cada vez que los ves, solo tienes que pulsar en los tres puntitos que hay al lado del vídeo y darle a no recomendar más este canal y ya no te apareceré jamás nunca en tu vida en ningún lado de YouTube. Y repito, esto no es un regreso, es solo dar uso a algo que es mío y ya está. Yo voy a seguir en mi limbo tan tranquilo. Y dicho esto, yo me despido ya. Espero que te haya gustado y si no te ha gustado lo siento y nos vemos en próximos vídeos. O no, déjalo, al final me ha quedado un vídeo más largo de lo que esperaba. Lo siento.